Adentro un amor, un beso y una flor, me quedo cuando me dijo adiós Si lloré, tristezas y dolor, perdone su ingrato desamor Quisiera volver el tiempo atrás, ser feliz y vivir un sueño más Ahora, un amor, un beso y una flor, me quedo cuando me dijo adiós Que venga la segunda parte Con su luz mi noche iluminó, su calor mi amanecer cubrió Solo fue un fuego artificial, su fulgor se va antes de llegar Deshojé como un claver su amor, para hundir lejos mi corazón Ahora, un amor, un beso y una flor, me quedo cuando me dijo adiós Gracias por ver el video